Pues buenas tardes a todos chicos, soy Traction, ser bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a comentar un poquito algunas de las cosillas que se han anunciado del Civilization 7, esto no va a ser un listado exhaustivo completo de todas las novedades que trae el juego, que en principio pues ya habéis visto varias cosas, como la confirmación de los ríos jugables que mola mucho, luego el estilo artístico, también me ha encantado mucho, no deja de ser un poquito parecido al Civilization 6 que fue, pues como sabéis, un acercamiento un poquito más estilo cómic, más cartoon, más animado, acercado un poco a todos los públicos como lo podríamos decir, y en este aspecto me parece que han mantenido un poco como ese estilo, como muy luminoso, muy colorido y que entre otros aspectos pues es un poquito más serio y estoy muy muy contento con la dirección artística del juego y eso es algo que quería como dejar remarcado desde el principio, porque lo que venimos a comentar un poco son los cambios, son el gran cambio principal, ¿no?, que llega a este Civilization 7, perdón, y que yo creo que más debate ha generado preguntaba un poco en Twitter ayer qué pensamos de esto, en la red de X mejor dicho, y que, bueno, va a dar que pensar no sé si esto lo cambiará Firaxis de cara al lanzamiento, o si están como muy muy comedidos, muy muy o sea, ya está como escrito en piedra estas decisiones que vamos a comentar ahora, ¿no?, y que la principal es que básicamente el juego se ha reducido a tres eras, ya no vamos a tener tantas eras como antes y luego, por otro lado, el tema de que según vayamos pasándolo de era, estilo Humankind, los que hayáis jugado sonará un poco esta idea, vamos a cambiar de Civilización, ¿no?, lo cual supone, lógicamente, un alejamiento absolutamente rampante y definitivo, por así decirlo, de uno de los elementos más claves de Civilization, que era llevar a tu Civilización desde los más oscuros orígenes, ¿no?, hasta una época brillante, ¿no?, en la que posiblemente, pues, acababas tirando bombas atómicas a tus rivales, ¿no?, y en este aspecto, como digo, estoy muy muy contento con el acercamiento visual que tiene el juego, el acercamiento gráfico, espero que a nivel de rendimiento etcétera vaya bien, como digo, el lanzamiento debería ser a principios del año que viene, si no me equivoco, en febrero entonces, bueno, el tema es que, de cara a este Civilization 7, y este creo que es un poco la base de todos los elementos de los que vamos a hablar, Firaxis, analizando sus datos, han llegado a la conclusión de que los jugadores no terminamos las partidas, ¿no?, no llegamos al último turno, no llegamos a alcanzar ningún tipo de victoria, por lo general, nos aburrimos en algún momento de la partida y la abandonamos, y este, chicos, es el principal problema que han decidido atacar, o que han decidido ir a por él en este Civilization 7, y la idea de cara a hacer esto, pues, ha sido, como digo, reducir todas las eras a unas tres eras, si no me equivoco, son era de la antigüedad, era de descubrimientos y la era moderna, y han simplificado también las tecnologías, ¿no?, han reducido también, no sé si las tecnologías en gran cantidad, pero al menos no vamos a tener que pensar tanto al respecto de ellas, y en general, el acercamiento del juego ha sido a una reducción de microgestión bastante, bastante grande, ¿no?, otro de los elementos que, de los que nos han hablado es que vamos a poder tener dos tipos de asentamientos, las clásicas ciudades que especializábamos y donde construíamos edificios, producíamos unidades y íbamos adquiriendo territorio, y también vamos a tener unos asentamientos, ¿no?, unas especies de villas o aldeas más ligeras, en las que simplemente vamos a reclamar algo de territorio y que no vamos a tener ningún tipo de problema de microgestión, ¿por qué? Porque las vamos a especializar con un botón y nos vamos a poder olvidar de ellas, ¿no?, lo cual reduce, como decimos, una cantidad de microgestión bastante, bastante grande, que era un poco de dolor de cabeza, ¿no?, cuando llegábamos a tener bastantes ciudades en Civilization 6 y en el 5, pues la cantidad de elementos que teníamos que estar gestionando cada turno, ¿no?, y esto de hecho pues aligera cosas como el tema de jugar en multijugador o el tema, como decimos, de incluso que tu partida, tu propia partida llegue más lejos, ¿no?, una partida en modo de un jugador. Luego otra cosa que ha sido bastante bienvenida es la presencia de elementos que han ido llegando con distintas expansiones en Civilization anteriores, por ejemplo, la existencia de Desastres Naturales, que llegó con un DLC, si no me equivoco, al Civilization 6, pues aquí va a estar presente desde el lanzamiento en el juego base, ¿no?, y en ese aspecto pues da en entender que el juego en sí va a ser bastante, bastante completo y variado a nivel de contenido, pero el elefante de la habitación, y que es un poco lo que venimos a traer aquí, como he dicho, hay un montón de cosas que me gustan desde Civilization, de lo que nos han ido presentando, pero el elefante en la habitación es que por cada una de estas tres eras, y en función un poquito de cómo hayamos ido construyendo nuestro imperio, pues por ejemplo lo iban sacando si teníamos mucha caballería, al pasar de era y al más puro estilo Humankind, como hemos dicho, vamos a tener que cambiar de civilización. Y el tema es que dicen que la inspiración es que, por ejemplo, la inspiración para este Civilization ha sido la ciudad de Londres, y que la ciudad de Londres, pues en sus orígenes era una colonia romana, un asentamiento que pertenecía a la cultura, al imperio romano, por tanto pues tenía su arquitectura, sus tropas, su estilo de juego, en este caso, sería el del imperio romano, pero con el paso del tiempo, pues se acabó estableciendo allí la cultura inglesa, que esa sería como la segunda civilización, que estaba presente en la segunda era, en este caso la era de los descubrimientos, y en la era moderna, pues con la industrialización, pues pasó a ser una ciudad totalmente distinta. Entonces, ellos clasifican Londres, por ejemplo, en esas tres eras, y decimos, vale, pues es un acercamiento en ese aspecto, pues puede tener sentido, ¿no? Nos imaginamos, por ejemplo, en mi caso, pues se me ocurre, por ejemplo, el imperio de Delhi, que se transforma en, yo qué sé, el imperio mogol, y finalmente se transforma en la República India moderna. O quizá el caso ibérico aquí, pues tendríamos una cultura ibérica local, vamos a decir, por ejemplo, los celtíberos, y luego se transforman, pues yo qué sé, en el Reino de Castilla, en la época de la colonización, del Nuevo Mundo y tal, y finalmente en una España moderna, ¿no? En una monarquía constitucional, se me ocurre, ¿no? El tema es que el ejemplo que han dado ha sido bastante raro, y es que, estaré poniendo por aquí la imagen, supongo, el tema es que el ejemplo es que tú eres Egipto en tu primera partida, en tu partida original, en la primera fase, y después, como Egipto, puedes evolucionar a Songhai, que es un, bueno, es un imperio de África, lógicamente, muy importante también en la historia africana, en Songhai o en Mongolia. Y dices, ¿qué demonios tendrá que ver Egipto con Songhai o con Mongolia, no? No sé, me podría tragar, por ejemplo, te transformas en el sultán Atomameluco, te transformas incluso en el Imperio Otomano, lo podría entender, te transformas después en Arabia, en Arabia Saudita, no sé, como que estuviese como un poquito más ligado. Y el tema también es que no estás llevando tampoco a Egipto de, de, desde la cuna hasta la tumba, ¿no? Que se diría, es decir, no estás viendo una, lo que hubiera sido esa historia alternativa de, de Egipto, pues desde que, eh, nació la, la civilización hace miles y miles de años, hasta como hubiera sido un, un Egipto futurista, ¿no? Con, con robots y aliens, o y vete tú a saber, ¿no? Entonces creo que es algo que ha llamado mucho la atención este, este acercamiento de, de la evolución de, de las sociedades, y luego porque entendemos también que, entre otras cosas, cambiarán el estilo de juego, ¿no? O sea, no se va a jugar exactamente, pues, podríamos entender, por ejemplo, un Japón aislacionista, que un imperio alemán absolutamente industrializado, ¿no? En mi opinión personal. Entonces es algo que de primeras choca mucho, que es sorprendente, y que va un poco en contra de lo que tradicionalmente han sido los Civilization, ¿no? Al menos bajo mi punto de vista, ¿no? Esta, esta idea, como digo, de llevar tu, tu civilización de un lugar a otro. Sí que es cierto que, como dicen, según como vayas especializando tu país, pues vas a tener acceso a unas u otras, o sea, que puede tener cierta evolución natural, aunque como digo, un salto de Egipto a Songhai o a Mongolia me parece absolutamente descabellado, ¿no? El caso, por ejemplo, de la evolución a Mongolia, está desbloqueada porque tienes acceso a tres recursos de caballos, y el caso de la evolución a Songhai es porque, literalmente, es porque se ha escogido Egipto, entonces es un poco raro, ¿no? Luego, aparte, otro elemento, y aquí estamos viendo aquí de fondo que nos hablan, ya nos empezaron aquí a hablar de los líderes, es que los líderes no van a ir ligados a la civilización. Esto también es muy sorprendente, es en el sentido, por ejemplo, en el que tú puedes ser Egipto y estar liderado por Augusto, el emperador romano, y al revés, o sea, tú puedes estar viendo al imperio romano, y que está liderado por Hadseput, ¿no? Estamos viendo a Axum, Maurya, luego visualmente, como digo, el juego estoy muy muy a tope con él, pero es muy loco, ¿no? O sea, sorprende. Entonces, por otro lado dices, vale, vas a tener como una especie de caldero en el que hacer tus mejunjes, ¿no? Es decir, venga, voy a juntar el imperio Maurya con, yo qué sé, Fernando, Felipe II, ¿no? Y cada uno me está aportando unos bonus y unos distintos elementos. No sé hasta qué punto luego podremos cambiar de líder en algún momento, no sé si el líder sí que es permanente, pero da lugar a mezclas muy raras, ¿no? Entonces, son cosas que de momento llaman un montón la atención. Como digo, y esto lo tenemos que tener en cuenta en todo momento, recordad que Civilization 7, el principal problema que trata de resolver es que los jugadores no acaban la partida y todas estas medidas se están tomando para que el juego, por lo visto, siga siendo fresco y más divertido a lo largo de la partida y que queramos llegar a las últimas fases, ¿no? Entonces, bueno, si van a conseguir esto con éxito o no, lo desconocemos. De todos modos, se sigue viendo muy muy parecido a todos los juegos que hemos estado jugando de Civilization. Pero bueno, hay bastantes cambios. Por ejemplo, si no me equivoco, los trabajadores desaparecen como tal. Vamos a tener otras formas de adquirir territorio. Por ejemplo, creo que las aldeas... Bueno, creo que ya no hay expansión automática del territorio, sino que tenemos que comprarlo siempre. Luego, las aldeas que hemos mencionado, también tenemos que comprar ahí las expansiones de territorio siempre. O sea, no va a crecer por sí mismo. Y luego, por ejemplo, tenemos la novedad también en el plano militar de los comandantes, que van a ser como grandes líderes militares en los que vamos a poder meter tropas dentro y desplazarlas y luego van a poder dar órdenes. Y no sé, como que, por un lado, da mucho la sensación de que vamos a poder automatizar muchísimo nuestros imperios y olvidarnos de buena parte de la microgestión. Y también un poco la guerra, ¿no? Mirad, aquí lo estamos viendo, ¿no? Fíjalos, Egipto. Te recomiendo irte por Aksum. Y luego, pues, puedes ir a Songhai, Mongolia. Es que es muy, muy loco, ¿no? Es absolutamente loco. Y mirad, ahí vamos ya a la última era, podemos ser Buganda. Es que no sé, tío. En plan... No sé, tiene la sensación de que va a haber un montón de civilizaciones. Entonces, sinceramente, aún no ha habido un civilización malo, bajo mi punto de vista, ¿no? De hecho, el 6, pues, creo que nos pasó mucho a todos que al principio todos lo dejamos un poco helado porque el Zip 5 molaba mucho y al final con las expansiones el Zip 6 moló un montón también. Entonces, como que Firaxis, vale, tiene ese elemento de confianza. Pero de primeras todo esto es raro, ¿no? Todo esto nos llama bastante la atención. Entonces, bueno, y vamos cubriendo poco a poco el juego, todo lo que vaya saliendo. Como digo, son muchos cambios al tema pleno. Y luego Firaxis siempre ha defendido que lo que han hecho con Civilization con cada entrega es mantener un 33% del juego, mejorar otro 33% y traer un 33% del juego nuevo. Entonces, en cualquier caso, cuando juguemos al Zip 7 deberíamos seguir sintiendo 100% que esto es un Civilization puro y duro. Eso sí, esperemos que los cambios no nos distraigan del todo o no nos quiten ganas de seguir jugando. O sea, no pinta mal, pero justamente no digo que Humankind fuese un grandísimo juego. Para mí tenía bastantes problemas, pero que justo hayan tomado esta mecánica personalmente me ha llamado bastante la atención esto de los cambios de civilización. Y por lo que estuve preguntando en Twitter, pues muchas personas están perplejas, por lo menos, y muchas otras pues como que en la on the fence que se dice, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos a esperar a ver qué tal. De momento no me fío del todo. Gente diciendo 0 de 10, gente diciendo castaña incluso. Pero bueno, veremos qué acaba pasando. Estas son un poco mis primeras impresiones del anuncio de Zip 7, que como digo, pues tengo muchas, muchas ganas. Soy gran fan de la saga. Me encantan estos juegos y esos juegos que te lo pasas en grande jugando con amigos. Y estoy muy contento de que le vaya también esta saga y sigan desarrollándola, ¿no? Entonces esperemos que este sea un buen juego, lógicamente. Y mi opinión personal pues es eso, que en el peor de los casos o en el mínimo de los casos, es una decisión sorprendente y que veremos cómo se acaba traduciendo, ¿no? Porque como digo, la desconexión que había en Humankind, principalmente porque Humankind eran estilos de juego muy distintos entre civilizaciones y muchas veces si vas, por ejemplo, a un estilo de juego, pues por ejemplo, más cultural o más económico, pues siempre tenías que acabar escogiendo la misma ruta. Entonces se acaba creando como un meta, ¿no? Un meta en el que siempre hay una forma óptima de jugar. Y personalmente soy consciente de que el meta, lógicamente, va a existir siempre. Siempre hay unas civilizaciones mejores y tal. El tema es que las alternativas sean divertidas, ¿no? Porque estos juegos siempre queremos meternos a jugar a un estilo de juego concreto, que sean muy distintas cada partida. Y ese era el tema, ¿no? Que cada civilización era muy distinta o, bueno, muy distinta o particularmente, todas tenían sus particularidades y molaba, pues, llevarlas a lo largo de muchos turnos. Y ahora, claro, cada ciertos turnos esas particularidades van a cambiar, ¿no? Que, como digo, se va a mantener fresco, fresca la jugabilidad o vamos a, quizá, mantener más el interés. Ahí está Christopher Zinn, un grande, como mola. Por cierto, tiene un montón de bandas sonoras y de canciones compuestas fuera de Civil Division que recomendaría escuchar. Así que nada, chicos, dedidme qué opináis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!